El derribo del drone MQ-9 Reaper de la Marina de los Estados Unidos increíblemente beneficia a los ucranianos y el tiro le salió por la culata a Vladimir Putin. Te explicaremos por qué lo estamos asegurando. Sin embargo, los pilotos rusos tenían la misión de derribarlo y hacerlo caer al Mar Negro para rescatarlo y robar su tecnología. ¿Qué está pasando en estos momentos con el rescate de la aeronave? El gobierno de los Estados Unidos mostró las impactantes imágenes del accidente entre el avión de combate ruso y un dron de vigilancia de Estados Unidos sobre el Mar Negro. Pero el incidente beneficia a los ucranianos y desata una serie de incidentes dentro de Rusia que enfurecen aún más a Vladimir Putin. ¿Por qué? La respuesta la tendremos en lo sucesivo de este informe. Las imágenes fueron compartidas por el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El video que fue desclasificado en las últimas horas muestra momentos significativos del enfrentamiento en el aire, que aparentemente duró entre 30 y 40 minutos. Muy largo tiempo, de acuerdo con informes del Pentágono. Pero las reacciones y las represalias no se hicieron esperar. ¿Cuáles son los incidentes y las reacciones en Rusia que tienen a Putin salido de la ropa? ¿Y por qué esto beneficia Ucrania? Todo esto y mucho más te lo presento en lo sucesivo de este informe, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a ver este análisis hasta el final, para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Nuestro especial agradecimiento a Jesús Santiago por tus donaciones para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor periodística. A Jesús le enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. Pueden leer mi columna en lanota-latina.com. Qué bonita familia tiene Gustavo Petro. Están metidos en tremendo lío. El enlace lo encuentran en la descripción de cada video. Bien, el video muestra que el drone norteamericano fue rociado con gasolina y luego aparentemente fue impactado en una de sus hélices. Consultamos con Amadeus Mackenzie, quien es experto en drones militares y nos dijo que si la hélice del drone fue impactada, tuvo que haber sido con algún objeto pequeño lanzado desde el caza ruso. Porque de lo contrario, el impacto hubiera sido monumental y a la velocidad a la que se mueven los Su-27, lo más probable es que hubieran volado muchos trozos de ambas aeronaves por el aire. Pero mira lo que ha estado ocurriendo luego del incidente. Primero ocurrió lo del misil Boomerang en Belgorod, hechos que presentamos en el video anterior. Pero luego se vinieron otros incidentes dentro de Rusia. Resulta que un edificio del Servicio de Seguridad Nacional ruso FSB fue destruido por el fuego luego de una explosión masiva. Las fotografías del edificio del Servicio de Seguridad del FSB en Rostov, Rusia, muestran un devastador incendio que cubre gran parte del lugar. El edificio explotó en llamas cuando una enorme nube de humo negro se elevó a más de 30 metros de altura. En la imagen de la región de Rostov, en el sur de Rusia, se pueden observar en el edificio las llamas que lo envuelven mientras el humo negro continúa saliendo del mismo. Según el medio estatal ruso TASS, el Ministerio de Emergencias de Rusia llegó hasta el lugar para iniciar las investigaciones y de acuerdo con los reportes de la zona se habían escuchado fuertes explosiones en el lugar. Ese reporte lo recibieron esas autoridades de Rusia y lo estamos viendo en este video. Varias grabaciones de video que se han hecho públicas en Telegram cuando comenzó el incidente aparentemente corroboran estas afirmaciones de que hubo al menos un estallido en el edificio momentos antes de que se iniciara el incendio. También se ha debatido la posibilidad de que haya un arsenal de municiones dentro del propio edificio, pero estos rumores todavía no se han confirmado. Según el Ministerio de Emergencias, la causa de la explosión fue el contacto de un cable eléctrico encendido. Vamos a ver. El accidente ocurrió en la ciudad de Rostov, que se encuentra a unas 75 millas de la frontera con Ucrania. Y el edificio también está a poco más de 100 millas de la ciudad ucraniana de Mariupol, que como todos sabemos fue bombardeada a mediados del 2022. ¿Pero qué dicen las autoridades de la región? Afirmaron que los servicios de emergencia habían sido enviados al lugar, según informó el medio estatal de noticias ruso Riyanovosti. La dirección regional del Ministerio de Emergencias en la región le dijo a TASS que las tropas se dirigieron hacia el número 20 de la calle Cibers, inmediatamente recibieron el reporte y que todas las informaciones estaban siendo cotejadas. La agencia de noticias también informó que el departamento de fronteras de la región de Siberia del FSB estaba llegando al lugar de los hechos. Una fuente también comentó que el origen del incendio fue en un piso independiente del edificio perteneciente al FSB. En cuanto al lugar del inicio del incendio, lo que podemos decir es que todas las instalaciones del FSB en toda Rusia son edificaciones muy bien custodiadas, además porque son los lugares en donde se guardan los secretos más oscuros del régimen de Vladimir Putin. ¿Qué significa esto? En diciembre del año pasado, el oligarca informante hizo unos comentarios acerca de la seguridad de las agencias de inteligencia del régimen, señalando que eran lugares casi que impenetrables por parte de personal ajeno a estas entidades. Y ojo con esto, si el incendio se produjo por un cable expuesto, es indudable que había en el lugar alguna sustancia incendiaria que provocó las explosiones como lo vimos en el video. Anton Gerashenko, quien fue ministro de Ucrania, compartió un video sobre el incendio en su canal de Telegram y los canales de redes sociales ucranianos en otros canales de Telegram, están llenos de bromas sobre fumadores rusos que iniciaron el incendio. Con respecto a otras medidas de seguridad, en los edificios sensibles del gobierno ruso, por ejemplo en el Kremlin, en el Ministerio de la Defensa y en las agencias de inteligencia, está prohibido fumar y solo pueden hacerlo en ciertas áreas designadas. De manera que es casi imposible que se haya producido la explosión y el incendio debido a los fumadores. Empiezan a oírse entonces los primeros comunicados que informan que hay fallecidos y lesionados por esta incidencia. Nexta afirmó que al menos dos personas resultaron lesionadas. Nexta es una agencia de información. En febrero, tres individuos fueron arrestados en la ciudad, según también informa una de las agencias estatales rusas, de quienes se dijo que tenían el propósito de dañar una oficina de reclutamiento militar y registro, mientras varios agentes del FSB se encontraban involucrados en la operación de arresto. ¿Qué sucede con esto? Que es poco probable que adolescentes hayan colocado cargas explosivas en el edificio. Vamos a ver cuál es la explicación de todo esto. Medios locales informaron que los jóvenes que intentaron provocar los incendios habían sido dos adolescentes de 17 años y un hombre de 21, además de que habían decidido arrojar cohetes incendiarios contra las edificaciones gubernamentales. Pero estas afirmaciones intentan ocultar la realidad de los hechos. ¿Por qué? Porque sencillamente la fuerte explosión significa que en el edificio estalló una gran carga explosiva que fue puesta por profesionales en explosivos. Desde que el presidente ruso Vladimir Putin lanzó la invasión a gran escala contra Ucrania las explosiones han ido en aumento en todo el país y eso lo hemos visto en todos los medios, incluso nosotros aquí lo hemos reportado. Y esto tiene furioso al déspota preguntando a las agencias de inteligencia sobre lo que está pasando. Pero no tiene ni la más mínima idea de cómo entran las cargas explosivas a los edificios del gobierno de Putin. Luego del anuncio del 21 de septiembre para reclutar a 300.000 reservistas a las filas del ejército, los disturbios dentro de Rusia se incrementaron aún más. Disturbios en las calles, incidentes de incendios, explosiones, etc. Dos semanas atrás, habitantes de la región vieron también salir humo de una de las escuelas de entrenamiento de pilotos militares cuando se reportó que se estaba desarrollando un incendio en la base aérea. Este incidente ocurrió en Krasnodar, al sur del país, en una región separada. Ahora, ¿por qué decimos que el derribo del dron beneficia a los ucranianos? Antes de contestar esta pregunta quiero referirme a las declaraciones de un portavoz de la Marina de los Estados Unidos, quien dijo que estos drones tienen varios dispositivos de autodestrucción que eliminan toda la información de inteligencia, así como la tecnología sensible de la aeronave para evitar precisamente que caiga en manos del enemigo. Justo en estos momentos se desarrollan operativos por parte de la Marina Norteamericana para rescatar el dron que cayó a una profundidad de más de 4.500 pies. Algunos medios de comunicación y algunos canales están reportando que el dron ya fue recuperado por los rusos. Eso no es verdad, eso no está confirmado. Estados Unidos no lo permitiría además. Y si los rusos pretendían robar tecnología, esta es una mala noticia para ellos, porque no lograron su objetivo. Entonces, fíjate en esto. Ben Wallace afirma que Gran Bretaña no suministrará aviones de combate a Ucrania. Pero, pero, Polonia se prepara para ser la primera nación de la organización del Tratado del Atlántico Norte que entregue aviones caza MiG-29 a los ucranianos. El ministro de la defensa alemán, Boris Pistorius, se mostró sorprendido por el comunicado de Varsovia y declaró que no había recibido ninguna comunicación oficial del gobierno polaco. Por su parte, Polonia sí sería el primer país que entregaría oficialmente a Ucrania una docena de aviones de combate MiG-29 y sería el primer país de la organización que cumple el pedido de aviones de combate hecha por Volodymyr Zelensky. El primer mandatario de Polonia, Andrzej Duda, sostuvo que en las próximas horas su país entregará cuatro MiG-29 y ocho más en los días posteriores debido a que están siendo reacondicionados. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora hay tanta premura en la entrega de aviones de combate a Ucrania? Luego del incidente del derribo del dron norteamericano, es precisamente Polonia, el aliado más cercano de los Estados Unidos en Europa, el que hace este anuncio. Y esta es la respuesta de Washington a esta agresión de Rusia. Un vocero del Ministerio de Defensa polaco dijo que habían sostenido una reunión virtual con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y habían acordado el envío de los primeros aviones de combate a Ucrania. Parte de las maniobras que están realizando los pilotos rusos sobre aguas del Mar Negro, como si toda la costa ucraniana les perteneciera, se debe precisamente a la ausencia de la presencia aérea de Ucrania en la zona. Entonces, lo que creemos es que el Pentágono acaba de autorizar a Polonia para entregar los primeros aviones MiG-29 a Kiev, seguida también de Eslovaquia. De manera que el ataque al dron precipitó la decisión de los Estados Unidos de apoyar la entrega de aviones de combate polacos a Ucrania. ¿Qué golpe para Putin? No es verdad. Pero la pregunta es, ¿crees que si los ucranianos despliegan más presencia aérea sobre el Mar Negro, los rusos se atreverán a realizar operativos sobre la costa ucraniana? Déjanos saber por favor tus opiniones al respecto. Cuando Duda, el presidente polaco, habló sobre los aviones, dijo que llevan varios años inactivos, sin embargo, se encuentran en buen estado de funcionamiento. Duda no comentó si otros países tomarían la misma decisión, aunque Eslovaquia ha declarado que también prometieron sus aviones MiG-29 desactualizados a Ucrania. Además, Polonia fue el primer país de la organización del Tratado del Atlántico Norte en aprovisionar de tanques alemanes Leopard 2 a Ucrania. Este miércoles, el vocero del gobierno polaco, Fyodor Müller, destacó que otros países también habían prometido sus MiG-29 a Ucrania. Sin embargo, hasta ese momento no habían enviado el primero. Bueno, los gobiernos de Polonia y Eslovaquia habían dicho que sí estaban dispuestos a entregar sus aviones, pero solo como parte de una coalición más grande, que actuaría en concordancia, es decir, de todos los países de Occidente. Y ahora que Estados Unidos apoya la iniciativa, la situación va a cambiar con toda seguridad. El ministro de la Defensa de Alemania, Boris Pistorius, declaró a los periodistas que 24 horas antes los estados que prometieron aviones de combate habían dicho que todavía no era el momento para suministrar los aviones que pidió Zelensky. Todavía no tengo ninguna información, ninguna confirmación de Polonia de que esto haya sucedido, dijo Pistorius. Antes de la invasión a gran escala de Rusia, Ucrania tenía varias docenas de MiG-29 que heredó con el colapso de la Unión Soviética. Pero no está claro cuántos de ellos permanecen todavía en servicio después de un año de lucha. El debate sobre si proporcionar aviones de combate a Ucrania, país que no pertenece a la OTAN todavía, porque va a pertenecer, comenzó desde el año pasado, pero los aliados de la OTAN habían expresado su preocupación por la escalada del papel de la Alianza Atlántica en la guerra de Ucrania. Esta vacilación incluso había continuado cuando Zelensky pidió cada vez más a los partidarios occidentales de la Alianza que compartiesen sus aviones de combate. El Estado polaco hizo el anuncio durante una conferencia de prensa conjunta en Varsovia con el presidente checo que estaba de visita en su país y dijo que la Fuerza Aérea de Polonia reemplazaría los aviones que le está entregando a Ucrania con casas F-A-50 fabricados en Corea del Sur y F-35 fabricados en Estados Unidos. Le salió el tiro por la culata a Vladimir Putin, ¿no es verdad? Bien, sigue atentamente el desarrollo de la guerra de Ucrania porque aquí te contamos lo que nadie está diciendo. Con los elementos que te acabo de presentar, creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones. Y por hoy damos por terminado nuestro informe. Como siempre, nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga. Yo soy Arbey Vinasco y nos vemos en nuestro siguiente programa. ¡Gracias!